Evangelio meditado de hoy miércoles 19 de julio del 2023 Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús exclamó, Te doy gracias Padre, Señor del Cielo y de la Tierra Porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla Gracias Padre porque así te ha parecido bien El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos Nadie conoce al Hijo sino el Padre y nadie conoce al Padre sino el Hijo Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Señor mío, engrandece mi fe para que pueda llegar a tener una relación tan íntima con Dios Padre como tú la tienes Porque tú siempre te mostraste cercano Le dirigías tus oraciones Acudías a Él en toda ocasión Cuando te sentías agobiado Como aquella vez en el huerto de los olivos Cuando ibas a hacer un milagro Como aquella ocasión en que multiplicaste los panes y los peces O cuando debías tomar una decisión importante Como cuando elegiste a tus doce discípulos Y no solo para pedir También te dirigiste a Él para agradecerle y glorificarlo Ahora escucho como le agradeces Por permitir que personas como yo puedan comprender tus enseñanzas Que bueno eres mi Jesús No solo tienes una buena relación con tu Padre Sino que deseas que nosotros los seres humanos También lleguemos a conocerlo Permíteme Señor tener una cercanía con Dios Ilumina mi interior Para que pueda corregir todos aquellos defectos y errores Que estoy cometiendo Es un consuelo saber que la misericordia de Dios Es para todos Que su reino es tan grande Que toda la humanidad está invitada a habitarlo Y lo mejor Es que no debo ser el más ilustrado Ni profesional Para llegar a comprender El mensaje de la salvación Aunque tampoco digo que quienes tienen estudios No pueden comprenderlo Pues los sacerdotes, obispos Y otras personas católicas Han estudiado para poder brindar una mejor enseñanza Considero que cuando se habla de humildad No te estás refiriendo a la pobreza Creo que hablas de la nobleza que hay en los corazones Existen pobres Existen pobres que son orgullosos Y no creen en Dios De igual manera hay personas económicamente estables Y que son temerosos de Él Es que para comprender tu evangelio Basta que tengamos un corazón noble Abierto Y con deseos de escucharlo Y ponerlo en práctica Finalmente Cabe resaltar que la invitación que hoy nos haces Es a buscar un acercamiento con Dios Encontrarnos en tu palabra La forma de ganarnos su misericordia Señor mío Permíteme examinar mi interior Y darme cuenta en que estoy fallando Para que pueda corregirme Y reconciliarme con nuestro Padre Celestial Dame la dicha de llegar a formar Una alianza irrompible Donde me convierta en su más fiel vasallo En el católico más diligente Amén Que el Señor te bendiga y te guarde El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti Y tenga de ti misericordia El Señor te muestre su favor y te dé su paz En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén